Consultar el estatus de un vuelo con Volaris es muy fácil, y lo puedes hacer desde 24 horas antes de la salida hasta 24 horas después de la llegada. Tenemos varias opciones para que elijas la que prefieras. 1. En la app Volaris. Abre la app. En la pantalla principal, busca estatus de vuelo en el menú de hasta abajo. Ingresa la ruta y fecha o el número de vuelo. 2. En WhatsApp. Escríbenos al número que aparece ahora en el video y Vane, nuestro chatbot, te guiará en el proceso. Cuando Vane te muestre el menú, elige la opción estatus de vuelo. Luego escribe el número de vuelo y selecciona el día de salida. 3. En volaris.com. Desde tu celular, en la página principal busca estatus de vuelo en el menú de hasta abajo. Aquí también podrás buscar por ruta y fecha o número de vuelo. O en tu computadora, encontrarás la opción en el menú de hasta arriba junto a Pase de abordar. Ahora ya lo sabes. Cuando necesites conocer el estatus de un vuelo, solo mándanos un mensaje por WhatsApp o ingresa a nuestros canales digitales para hacerlo mucho más rápido y fácil. Ochoa. Si te gustó, también tienes un buen momento.